Luego fueron saliendo, esta también es de la chiquita, se llama Cuidado. Mucho cuidado, cuidado, mucho cuidado, quieres bajar el lunar, quieres limpiar, estar aquí y allá. Mucho cuidado, muchas gracias. Mucho cuidado, mucho cuidado, puedes bajar el lunar, quieres que al día отправas audir, estar aquí y allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!